El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Fernando Ojeda Aguilar, afirmó que Baja California Sur ha demostrado ser un Estado unido y resiliente, con una gran capacidad de adaptación para superar los desafíos y seguir avanzando ante los retos. Lo anterior al señalar que pese a la pandemia por COVID-19, los tres principales destinos turísticos de la entidad lograron nuevos vuelos con importantes ciudades de Estados Unidos, país que dijo es el principal emisor de visitantes al territorio sudcaliforniano. Pese a la pandemia, hoy Baja California Sur cuenta con más conectividad aérea. Como sabemos, Loreto y La Paz cuentan con conectividad aérea hacia Dallas y hacia Phoenix en Estados Unidos y Los Cabos también cuenta con otra nueva conectividad con Nueva York. Esto es resultado de un arduo proceso de negociación con las aerolíneas, en algunos casos llevan años las negociaciones, pero sobre todo es el reflejo en la confianza en nuestros destinos y en lo que hemos estado haciendo bien en materia de protocolos de bioseguridad y otras estrategias para poder ofrecer condiciones sanitarias adecuadas. El titular de la CETUES agregó que para La Paz estas nuevas conexiones son de gran relevancia, pues significaron el regreso de los vuelos internacionales tras casi 14 años de ausencia, mientras que para Loreto son la oportunidad de diversificar su oferta, así como de brindar un mayor impulso turístico a los municipios de Comondo y Mulegé por su cercanía con este pueblo mágico. Respecto a Los Cabos, Ojeda Aguilar refirió que el contar con vuelos diarios a la Gran Manzana contribuye a atraer la llegada de viajeros de diferentes partes del mundo, lo que sin duda comentó, abona la reactivación de la industria en todo el estado.